de una familia. La plenaria de la Cámara de Representantes hundió el proyecto de ley que endurecía penas contra conductores ebrios. La votación fue 45 a favor y 44 en contra de la iniciativa. Los autores de este proyecto lamentaron esta decisión y aseguraron que primó el interés de los congresistas. Una de las autoras de la iniciativa, la representante Gloria Estela Díaz, dijo que primaron los intereses particulares de los legisladores. Porque esto les generaba antecedente judicial y eso les crea inhabilidad para ejercer cargos de elección popular. La medida era muy fácil, simplemente dejar de conducir al momento de tomar, pero no quisieron tener ese acto de constricción ni darle un mensaje de garantizar la no impunidad para las víctimas. Otro de los coautores, el senador Roy Barreras, manifestó que insistirá en la iniciativa y la volverá a presentar cuantas veces sea necesario. Y entiendo que el temor está en el hecho de que si arrestamos al borracho para que no mate a nadie, antes de que produzca la tragedia, algunos piensan que es una sanción demasiado severa porque le hace perder el derecho a ser elegido. Por su parte, el representante del Polo, Germán Navas, expresó que el proyecto en la práctica no conduce a nada y congestiona más el sistema judicial. Busquen un procedimiento a través de las pequeñas causas donde la acusación hoy en día la podría hacer un inspector de tránsito o un inspector de policía y brevemente llegar a la sanción. Eso es lo que yo le he dicho. ¿Para qué crean más tipos penales en Ocos? ¿Para qué inundar al juez de más tipos penales cuando todos se parecen tanto que el juez llega a confusión? El proyecto buscaba imponer multas de hasta 5 millones a quienes manejaran borrachos y quitar el beneficio de la casa por cárcel a los que causaran muertes. Las cifras señalan que 447 muertos y más de 2.000 personas lesionadas se registraron en el 2011 y en lo corrido de este año van 40 personas que han perdido la vida. Gracias. Gracias.